Muy buenas tardes, soy Traxium, y sean bienvenidos de nuevo a la serie de Utopía con los Zerg. En el capítulo anterior comenzamos a colonizar este proyecto, este planeta, que se va a llamar Andrómeda, un poco en honor a Xavi, aunque Andrómeda en verdad sería el sistema más bien, ¿no? Vamos a renombrarlo, Andrómeda también. Y el planeta, es que no me acuerdo cómo se llamaban los planetas de Andrómeda, o sea, el primero en el que estaba, ¿no? Claro, es que me está poniendo aquí la galaxia científica, ¿no? La verdadera. Bueno, tampoco pasa nada. Vamos a... Bueno, así está más nombrado, yo que sé. Este es Rhaenor, por ejemplo. Deberíamos nombrarlo a Yur también, quizá, por liarnos menos, por liarnos menos, quiero decir. Ya solo tiene que dar un salto, así que vamos a cruzar los dedos porque funcione, macho. Que no nos la líen. Bueno, y tenemos aquí la otra nave científica, que ya terminan sus historias, parece. Y vamos a mandarla aquí. Así que con un poco de suerte, pues eso, tenemos suerte. Vale, ahí llega. Por favor, que no haya piratas. Vale, aquí está el planeta helado. Al parecer, Antonio albergó biomas más variados y agradables. Vale. Va a investigarlo todo, pero vamos a priorizar primero esto. Y luego ya le daremos al otro. Ya que estamos teniendo suerte, vamos a intentar que no nos pierden ningún tipo de alien invasor. Y eso, lo que iba diciendo, que conforme que con poco lo de AYUR, pues eventualmente podremos colonizar esto sin... O sea, que no nos correrá prisa colonizarlo porque no nos lo podrán quitar. Y nos vamos a quedar sin energía. Ah, maldita sea. Vale, esto es un problema bastante grave, porque ahora mismo creo que no tenemos forma de tratarlo. Porque en el puerto espacial, quizá, la red de paneles solares nos puede echar una mano. En ambos planetas, en cuanto a Andromeda termine también, pero es eso, hasta que Andromeda no termine de investigarse... También es como que ha gastado un montón de créditos energéticos en crear la nave. Pero bueno, es un poco la contrapartida. De todos modos, Andromeda parece que no tardará mucho tiempo. Así que estoy tranquilo en ese aspecto. Venga, tú solo tienes que dar un salto más también. Ahí van a llegar. Y luego, por supuesto, lo investigamos todo. Aquí tiene que pudo haber albergado vida. Vale, vamos a investigar igualmente el proyecto directamente. Y terminaremos con esta misión de los planetas extinguidos. Vale, el planeta congelado. Un cambio antinatural en la composición química de la atmósfera resultó en la llegada lenta, pero irreversible, de una edad de hielo. Antes que comence... Vale. La causa exacta se desconoce, pero las implicaciones probables incluyen intentos de transformación e incluso terrorismo interplanetario. Algunos de los elementos más radicales dentro de la comunidad científica de Ayur sugieren que el drástico cambio climático pudo haber sido provocado por la emisión incontrolada de desechos industriales gaseosos a la atmósfera. Este extremo es una teoría científica, pues solo es poco probable que una raza lo bastante inteligente como para llegar a la plena industrialización fuese tan estúpida como para extinguirse a sí misma por accidente. Sí, la verdad que sería bastante absurdo. Vamos a investigar el sistema, ya que estamos. Y aquí tenemos otra nave científica, por cierto, vamos a ir mandándosla... Ay, no tenemos científico, vamos a reclutarlo. Ahí está. Gisepina. Vamos a mandarla aquí, por ejemplo. De verdad ya tienes que dar semejante vuelta. Vale, ya han terminado las construcciones, necesitamos energía como con bastante urgencia. O eso que termine lo de Andromeda, pero me parece que nos vamos a quedar sin recursos. Por un tiempo al menos. Estaciones menos 10. Vale, el desafortunado destino del planeta se puede atribuir a los caprichos cósmicos. Alguna perturbación gravitatoria. Tras mirar el Sol del sistema concierto de cero, los científicos Zerg se echan la culpa a una probable anomalía transitoria, espacio-temporal. Forzó al planeta fuera de su órbita natural y le acercó demasiado al Sol. Aunque el planeta regresa lentamente a su órbita original, se ha estado cociendo en el calor residual de la estrella desde entonces. Vale, ahí hemos completado el estudio. Aunque la expedición arrojó resultados inesperados, el cuerpo científico Zerg ahora tiene acceso a datos con los que anticiparse con precisión al futuro de Ayur. Los informes iniciales sugieren que Ayur no corre peligro real durante al menos una docena de generaciones, salvo que haya eventos cósmicos anormales o que colapsemos violentamente. ¿Qué más podemos aprender de estos planetas? Terminamos la cadena. Hay que tranquilizar al enjambre CER a través de las edades o publicar los datos planetarios. Pues no sé yo qué diferencia hay. Son todas iguales, ¿no? ¿Qué más podemos aprender, no? Vamos a tener curiosidad. Aunque los datos de los sistemas claves en su conjunto eran algo inconsistentes, los estudios detallados de los planetas individuales han permitido al enjambre CER explorar datos completos para los sistemas en cuestión. Vale. No sé exactamente qué ha servido eso. Vale. Vale, en términos de las construcciones... Ay, por un momento ha parecido que ganábamos energía. Necesitamos ingresar energía de algún modo. Quizás construir aquí un puesto planetario y recolectar esta energía no es tontería. Vamos a hacerlo. Incumbar. ¿Por qué no me deja un puesto fronterizo? Ah, porque me faltan puntos de estos. Uf, maldita sea. Vale. Vale, los Bultaum estos de momento no es nada. Estaría bien hacer esto. Pero me gustaría tener más recursos. Sinceramente. Vale. Parece que de vez en cuando ganamos algo. Vale. Estos están aquí un poco muertos. Del asco. Eh, mira. Si hacemos un monumento de estos ganamos más tradición. Esto tampoco es tontería. Pero es que una planta de energía es lo que nos hace falta, sinceramente. Ah, me da rabia, pero es lo que hay, chicos. Muy a mi pesar. Es que aquí plantas de energía podría haber. A ver, es que esta situación también es transitoria. Bueno, quiero decir, eventualmente vamos a generar energía. Así que lo suyo sería hacer o el monumento este o el laboratorio científico. Y esto, quieras que no, son dos extra de unidad al mes. Algo así, ¿no? O la verdad, ¿qué hora dudo? No, pero lo suyo es el laboratorio científico. Es que no tenemos apenas. Vamos a darle. Vale, he terminado una investigación. El laboratorio de física 1. Esto está muy bien. O ayudar en la investigación. Que se hace que sea más rápida, si no me equivoco. La velocidad del sondeo está muy bien también. Pero vamos a hacer el laboratorio de física. Vale, con esto ganaremos más energía. Hay que intentar buscar eso. Hay cosas de energía ahora mismo, ¿eh? Y por Dios que termine, lo de Andromeda ya está siendo un dolor. Vale, plana de científica de esto. Yo qué sé. Ponte a investigar estos sistemas. ¿Y esto a dónde va? Y eso, establecer un puesto aquí fronterizo sería genial, ¿eh? Así que cuando lleguemos a 300 creo que lo vamos a hacer. Porque nos puede venir muy bien. Recoger la energía. Y sobre todo hay que tratar de colonizar esto. Lo que pasa es que ahora no me atrevo mucho a hablar de colonización. Fíjate que podríamos ya prácticamente, dentro de un mes, podríamos crear una nueva. Situación log update. Vale. Nada, que va a llegar un WhatsApp de que ha anunciado el nuevo Warhammer. Vale, nuevos aliens, tal. ¿Qué está pasando? Vale, nave de construcción. Pero aquí no llegamos, de todos modos. Aquí llegaremos. Vale, lo que vamos a hacer va a ser ir trayendo aquí la nave de construcción. Vamos a ver aquí, que vaya viniendo. Joder, vaya vuelta se va a dar. Todo esto porque no hemos anexionado a esta gente. Hay que investigar estos planetas un poco, ¿eh? Este está ahí. Aquí hay uno bastante bueno, pero hay tropas enemigas. Bueno, o sea, vamos a ir investigando poco a poco. En la Yorker se está construyendo el laboratorio, ¿verdad? Vale. Ha ganado el rasgo adicto, por alguna razón. Y esto lo podemos mejorar, instalación de ingeniería 1. Pero no me hace gracia esto. Vamos a intentar tener otro tipo de estaciones. Como esta de física, por ejemplo. Que me gustaría tener alguno más de social. Que parece que es lo que más necesitamos. Y aquí a ver si nos podemos meter por algo... No me estoy saliendo ahora. Por algo de energía. Por algo que nos permita subir las plantas de energía y tener más. Porque está siendo bastante... Nos está dando un poco de mal esto, ¿eh? No hemos tenido suerte. Pues vamos a por el propulsor de iones, por ejemplo. Nada, dale. Ve investigando eso. No pasa nada. Porque esto cuánto no está gastando al mes. Es que es una burrada, tío. No lo pone, pero en teoría sí que está gastando. No. Coste de colonización, 8 al mes. Que son 8 créditos. Que es que la verdad que no me sobraban. Claro, y hasta que no estemos en positivo no va a generar créditos. Vale. Está llegando ya la nave de construcción. Se tiene que dar un... Un... Una vuelta bastante grande. Hemos encontrado un candidato para terraformar. Simulación de ecos. Vale, esto está bien. Tiempo de desarrollo más pequeño está muy bien. Y el mantenimiento de ejército está muy bien también. Vale. Ah, mira. Aquí nos indica que esto nos lleva por la senda biológica. Pero yo quería la psíquica, ¿verdad? Todo esto es de guerra. Vamos a coger esta de momento. Vale, estamos ahorrando bastantes minerales, lo cual está bien. Aquí también bastantes minerales. Pero bueno, esto como base está bastante bien. Pues vamos a construir... Me vais a llamar loco, pero vamos a hacer ya la nave. Por ir haciéndola, ¿sabéis? Total, tarda como un año en hacerse. Yo creo que le habrá dado tiempo ya a Andrómeda a colonizarse. Y entre tanto estaremos haciendo ya lo de Kunval. Es que me suena como algo como el Señor de los Anillos, ¿sabéis? Vamos a investigar este de aquí. ¿Este lo he investigado? ¿Y no hay nada o qué? Sí. Lo he investigado y no hay nada, literalmente, macho. Vale, todo esto es mejorable. Vale, aquí tenemos esto todavía. Es que hemos investigado. Ya que estamos, vamos a investigar la zona y cual encontramos algún planeta que eventualmente podamos llevar ahí naves y tener una buena posición, ¿sabéis? Pero sí, sí. No hemos tenido mucha suerte con los nuevos de energía. Las cosas se han dicho, así que... A ver... Vale, investigate. Tú eres este. Pues vente aquí. Y la flota, ¿eh? Eso lo estamos descuidando bastante. ¿Y por qué no me deja todavía? 16. Vale, vamos a poder ya. Vale, tenemos una nueva tradición que coger. Puede ser la búsqueda de lucro. Bueno, la central de energía y central de energía 2 proveen 2 de unidad. Pues vamos a darle, ¿no? Aunque esto hacía que todo fuera más barato. Blanco de refilón. Vamos a por esto, primero. Total, eso nos permitirá rushear la siguiente, en teoría. Aunque no parece que estemos ganando unidad extra, la verdad. Es que, como iba indicando, creo que no tenemos muchas plantas solares. Por no decir ninguna, macho. Aquí tenemos una planta de energía, pero esto no nos está dando... ¿No? Esto no nos está dando energía. O sea, no nos está dando unidad extra. Entonces, igual lo estoy entendiendo yo mal. Que es probable. Vale, y dime qué te puedes hacer ya. Porque si no me rompes los planes. Vale, 4 meses. O sea, quedan 4. Es un mes. Un poco raro, ¿no? Entonces, construimos el puesto fronterizo. Y lo de los créditos. Y mejoramos la situación de nuestro imperio. Ese es el plan. Hemos gastado todo lo que teníamos, pero bueno. Sí, a cruzar un poco los dedos. Porque vaya bien eso, vamos. Vale, y estamos obteniendo ya bastante información de la galaxia, poco a poco. Así que esperemos que esto termine rápido. ¿Esto qué es? Y esto está viajando. Ah, se construye aquí. Vale. Vale, tardará un poco. No importa. Y vale, Andromeda está a puntito de terminar. Así como nuestra otra colonia. Vale, ha terminado este. O sea, ven aquí. ¿Y aquí? ¿Por qué no me hacía investigar? Ahí, investigate. Vale, esto ya está investigado por lo que parece. Pues nada. Estoy aquí, ¿no? Vale, pues vamos a darle. Vale. Entonces, la nave de colonia, que esto creo que nos la va a liar un poco ahora mismo, la queríamos mandar aquí abajo a Olimar. Vamos para aquí y Solimar III. Cero. ¿Cómo? No tengo esto sondeado, tío. ¿A cuál es la sonda más cercana? Uf, creo que no te vamos a dar mucha suerte. Vale, ¿qué ha pasado? Vale, nos faltan minerales, efectivamente. Vale, vente aquí a sondear el sistema. Creo que pensaba que estaba sondeado. Vale, pues confiamos plenamente en que termine esto, mucho, porque estamos teniendo bastante mala suerte. Y esto encima nos va a terminar, creo. No debería haber hecho la nave de colonia tan pronto. Pensaba que nos daría el tiempo más exacto, pero no ha sido posible. Entonces, eso. Ahora mismo pretendemos que la nave de construcción termine. Vale. Algo de energía, por el amor de Dios. Silo de minerales. Bueno, aquí está el puerto espacial de nivel 2 ya. Vamos a darle el silo de minerales por tenerlo. Dios, si esto está ralentizadísimo por el tema de la energía. A ver, que podemos hacer recortes, pero me da mucha rabia. Y tú vente para aquí ya. Y de algún modo te vas dando la vuelta. Y esta que está aquí muerta del asco, pues nada. Has ido investigando. Vale, igual va a haber que recortar algo, ¿eh? Puedo dejar sin mantenimiento algunos edificios por un tiempo, quizá. No puedo hacerlo directamente de un mundo. Claro, si quito el de la energía. Vale. ¿Esto qué es? Laboratorio científico. Esto es una red minera. Vamos a quitar también. Este va a ser el sistema, ¿eh? Menos cero. Para esto se quieren ir, tío. Ah, no. Vale, están desempleados. ¿Y tú? Vale. Sí, así que hay poblaciones en paro. No te preocupes. Vale. Y estamos a punto de estar en positivo ya. Cuando construya eso. Así que, por favor. Si esto es cuestión de lo de Andrómeda, ¿eh? Aunque, bueno, es Andrómeda lo que nos hace perder puntos, en teoría. Y esta solución es muy a corto plazo, la verdad. Pero sí, es que hemos tenido muy mala suerte con el tema de la energía. La verdad. Vale, investiga esto. Aquí tenemos una muerte del asco. A ver, joder. Este está muy bien también. Habría que poner otra base por aquí. O eliminar alguna. Bueno, en cualquier caso, esto lo tenemos ya más o menos rodeado. Ostras, el tema de la comida. Hay que reactivar los planetas ya. Venga. Ahí está. Vamos a ingresar energía por un momento. Mantenimiento de las naves. Es que, claro, está gastando la nave por un lado. Crucero destrozado. Vale. No vamos a construir nada más por aquí, está claro. No es plan de tentar a la suerte. Lo que sí que me gustaría limitar algo, tío. Sí, solo le quedó un mes, tío. Vamos a acelerar un momento la velocidad. Bueno, vamos a perder, vale. Pero es por lo de Andromeda, en teoría. Venga, con un poco de suerte ya termina la Andromeda. Y empezaremos a generar, espero. A ver, ¿tú dónde estás? Vale. Tú de momento ahí, quieta. Vale, ha terminado Andromeda. Vale, empezamos a ganar algo de dinero. No voy a jugármela de momento a activar esto otra vez. Tenemos que reactivar aquí cosillas. Activar. Sobre todo estas. Vale, ahora ganamos tres. Y esta... Vale, aunque ganemos dos. Está bien. Vale, de momento no vamos a activar nada más. Y en Andromeda, en el puerto espacial. Vale, hay que construir. Uf, pero esto gastará. En principio no. Vale, vamos a construir porque aquí habrá que hacer una plataforma solar de esas. Bien. Entonces... Hay que intentar ahorrar un poco y construir el otro planeta. Colonizar. Entre comillas. Ya sabéis. Es que no voy a construir nada más, sinceramente. Necesitamos, ya digo. Energía. A tope. Pero sí, vamos a seguir investigando. Chir. Vale, jolín. Aquí habría que hacer un puesto o algo. Un cío pirata. Cuidado. ¿Dónde es? En Chir. Ostras. Lo que hay aquí. Vale. Con eso tardaremos en poder bastante tiempo. Podría intentar colonizarlo ya. Pero es que va a ser absurdo. Porque entre que va a tardar tiempo y tal... A ver tú. Vale, a Chir no te vas a meter. Eso te lo doy por descontado. ¿Y tú? Pues aquí. Mismamente. Mismamente. Y esta que... Ah, esta es la colonia. Es que no sé si jugármela, eh. A ver, por un lado... Mira, han colonizado dos planetas aquí los hijos de fruta. A ver, por un lado nos quitaríamos un gasto bastante grande. Pero es que no tengo la economía energética suficiente ahora mismo. Tenemos un poco más de posibilidades en el momento en el que podamos mejorar las tecnologías y tal. Por cierto, no lo estoy haciendo. Proceder de investigación más rápida. Central de energía 1 y planta de energía 2. Vale, vamos a por planta de energía 2. La necesitamos como el comer. Y estaba pasando esa tecnología. Sí, sí, sí. Entonces ampliar eso a tope. No sé si aquí... Están apareciendo nuevas... Para investigar. Vamos a construir aquí... Una... Red eléctrica. Vale. Y... Esto lo podemos ampliar, quizá. Por esta. Ya que estamos. Y... Quiero darle desempleo a estos en cuanto podamos. Pero de momento, calma. Facaso. Vale. Y ahora por qué pierdo dinero, si se puede saber. Mantimiento de edificios. Pero tampoco lo he ampliado eso, ¿no? Vale. Tiempo de desarrollo. Va a revelar un recurso. Vamos a poner el biolaboratorio, mismamente. Y ahora, ¿por qué no ingreso energía? Que alguien me lo explique. Acá creo que hay por qué hacerme un puerto espacial. Vamos a construir los paneles solares. Y ahora, sobre todo, necesitamos esta tecnología con extrema urgencia, macho. Y la de la central eléctrica también, en cuanto podamos. Entonces, ¿qué era la central eléctrica lo que lo daba? Lo de la... Utopía. Vale. Tendría que haber estado un poco más atento con ese detalle. Pero bueno, lo hemos descubierto. Que no está malo. Bien, nave científica. Pues vente aquí. Al no sé qué de abadón. Vale, ganamos dos. Vale, creo que poco a poco vamos a conseguir ganar energía, ¿eh? Le he liado, ¿eh? Le he liado creando esa segunda... Esa segunda nave colonial. Pero bueno. Ya sabéis, vosotros lo tenéis en cuenta. No lo leéis como yo. Vamos a por... Joder, varios recursos nuevos y tal. Que está muy bien. Pero vamos a esperar. Y darle a esto de momento. Podría acabando con las tecnologías más tempranas. Y a ver si podemos priorizar un poco. Ya ganamos cinco. Vale. Sobre todo intentar ahorrar ahora. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. No quiero ir tan rápido. Que me está poniendo nervioso. Y muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.